Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Erika, bienvenidos nuevamente a Yeri Style y hoy les tengo un video que nunca había hecho en el canal y es de primeras impresiones. ¿Y por qué hago primeras impresiones? Pues porque tengo algunos decants, o mejor dicho, algunas muestras que me dieron en la perfumería de este nuevo perfume de Carolina Herrera y es una versión distinta de Good Girl, que es la versión más ligera. Acá abajo les dejo el nombre, es Good Girl Leger, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero esta fragancia ha sido creada justo para aquellos que quizás pensaban que el Good Girl original era muy fuerte y querían pues una versión, una alternativa más suave, un poco más femenina, menos impactante. Déjenme decirles que sí, deja una muy buena impresión. Es más, todos los que han olido esta fragancia en mí me han dicho que huelo muy bien, así que confío mucho en esa versión de Good Girl. Y ahora vamos un poquito más a lo que es el aroma, lo voy a explicar nuevamente. Tenía cinco viales, qué rico, tenía cinco viales y ya he usado tres y me queda, bueno, uno casi entero, un poquito menos y otro a punto de terminarse y es porque me da un poco de pena usarlos y que se me acaben, pero de todas maneras pienso comprar la botella grande de esta nueva versión de Good Girl y les digo, tiene notas que son florales, frutales, cítricas y también dulces. Aquí la nota que han resaltado mucho en esta fragancia es la de crema de leche. Las notas del original Good Girl, que eran por ejemplo cacao y almendras, las han retirado para colocar el dulce de leche. Y ese dulce de leche le da un toque un poco más suavizado pero dulce a la fragancia y también las notas cítricas están más acentuadas. Por ello creo que esta nueva versión de Good Girl es más apta para climas un poco más calurosos como primavera y también verano. Eso sí, la estela es muy buena, la duración también buenísima y yo la recomiendo a todo aquel que esté interesado en adquirir la fragancia. Eso sí, tiene el ADN y la base de Good Girl original, ¿ok? Solamente no es tan intenso y es un poco más cítrico. Si quieren probarla, adelante. Yo recomiendo siempre probar antes de comprar. Vayan a la perfumería, vean en su piel, o sea, pruébenle su piel, dejen que pase un par de horas para que vean cómo interactúa con su PH y si les gusta, pues cómprenlo. Yo agradezco mucho a Ripley, a Ripley del Jockey Plaza porque ahí hay dos asesores de servicio de ventas que me dieron estas muestras. De veras, muchas gracias. Ahí van a encontrar una gran variedad de fragancias, prácticamente todas y siempre hay promociones. Así que bueno, acérquense a Ripley del Jockey Plaza. Van a encontrar lo mejor ahí. No olviden que si les ha gustado el video, den un like. También pueden suscribirse a mi canal para que la familia siga creciendo. Nuevamente, a todos mil gracias porque hemos ya sobrepasado los 10 mil seguidores. Todo esto es gracias a ustedes chicos, por ustedes. Yo puedo seguir haciendo más videos y en serio desde el fondo, fondo de mi corazón. Los quiero muchísimo y sigamos con esa familia, sigamos creciendo. Ahora sí nos vemos en un siguiente video. Les mando un beso enorme a todos. Bye.